Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La Universidad Americana es uno de los centros privados de educación superior con mayor prestigio en Nicaragua. Opera desde el 26 de noviembre de 1992, ofrece 21 carreras de grado y en su oferta académica incluye un amplio portafolio en programas de educación continua. Al día de hoy, la UAM ofrece 21 carreras en grado y un amplio portafolio en programas de posgrados y educación continua. La UAM es otro de los negocios en los que incursionó desde hace más de tres décadas el ejército de Nicaragua. Ese campus y sus operaciones están bajo el dominio de los militares, esos mismos que le rinden obediencia ciega a Daniel Ortega y Rosario Murillo y que fueron incapaces de defender a los nicaragüenses del ataque despiadado ordenado por Ortega en el 2018 mediante la utilización de paramilitares, hombres armados con fusiles de grueso calibre que el ejército debió neutralizar y no lo hizo. Pese a que es de conocimiento general que tras la UAM está la institución castrense, esa universidad se ha mantenido en el top en cuanto a educación en el país, en especial por los convenios internacionales y el reconocimiento de los títulos hasta en Estados Unidos. Pero además, porque en esta universidad es donde van los hijos de las familias acomodadas y hasta de la élite que todavía sigue dentro del país. Y nuestros estudiantes se gradúan con la certificación internacional TOEIC. Esa alta calidad y el prestigio del que goza la UAM llevó a que en medio de la desesperación, exalumnos de la Universidad Centroamericana que vieron cómo el régimen de Nicaragua se apoderó de su institución con el afán de convertirla en un cuartel de fanáticos adoctrinados del FSLN, intentaron refugiarse en la UAM. La universidad americana era su opción más viable y por eso más de 600 ex-UCA se trasladaron a ese campus. Las autoridades les habían prometido convalidación de clases y por supuesto que no sería de gratis. El ejército les cobraría 150 dólares de cuota mensual, pero llegó el momento de que a los militares les doblaran el brazo. Llegó la orden de Rosario Murillo para que retiraran la matrícula a los jóvenes que soñaban continuar con una formación libre de lineamientos partidarios. La dictadura impuso el cerco, dejó a los 600 universitarios en un callejón sin salida o regresan a la estatal Casimiro Sotelo montada sobre lo robado a la UCA o no estudian. Y los militares doblaron su rey, se dieron sumisos a esa orden y rechazaron a los universitarios, con lo que de paso perdieron una suma millonaria cada año. Pero ¿era eso o rebelarse contra la poderosa Murillo? Y los militares no tienen las agallas que presumen para contradecirla, al menos han quedado en evidencia. Laboratorios de odontología y medicina, prácticas hospitalarias de medicina en los mejores hospitales del país, set de audiovisuales para estudiantes de diseño y ciencias de la comunicación. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de artículo 66 le presentamos la UAM, la Universidad del Ejército que negó la entrada a exalumnos de la UCA. Marlin Balmaceda nos trae el historial de la UAM, los tentáculos que la mueven y el poder de la pareja dictatorial sobre los dueños militares de esa entidad. El sueño de Rosario Murillo es que la comunidad educativa de la Universidad Centroamericana, compuesta por 5.000 estudiantes, continúe inscrita y pagando en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, la institución del Estado inaugurada bajo el campus robado a la UCA en Managua. Queda en posesión de su cargo de rector, vicerectora general y secretario general de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. Ese deseo lo ve cada vez más lejos. Un amplio grupo de jóvenes se niega a someterse a la educación partidaria y a aplaudir a una dictadura y busca contracorriente alternativas que les permitan continuar con sus estudios. Por eso, en medio de la incertidumbre vieron una esperanza en la Universidad Americana. La UAM, propiedad del ejército de Nicaragua sumiso a la pareja dictatorial, en primera instancia abrió las puertas a unos 600 exalumnos de la UCA. Pero solo bastó con que Murillo tronara los dedos para que los militares retrocedieran y retiraran la matrícula a los estudiantes, bajo la promesa de devolución de dinero. La vicedictadora de Nicaragua deja claro que su interés es obligar a los universitarios a seguir por la fuerza en la orteguista Casimiro Sotelo. Sabe que los que no quieren quedarse en ese campus es porque son antisandinistas y no habrá forma alguna de adoctrinarlos. La UAM brinda una valiosa red de contactos corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo que transforma la economía nacional y regional. La universidad, que según su misión y valores promueve la libertad y desarrollo del pensamiento crítico, la independencia con respecto al Estado y a grupos de interés de cualquier tipo, así como el respeto a los derechos de las personas, fue la primera en doblegarse ante los Ortega Murillo, porque el ejército tiene mucho que perder en caso de llevarle la contraria a sus patrones. En la lógica de ellos, simplemente se mueven intereses económicos y parte de esos intereses económicos es la lealtad al régimen y obviamente ellos como empresarios y militares no iban a perder todos los intereses o parte de los intereses o entrar a un conflicto que los lleve a socavar los intereses económicos y empresariales que ellos tienen por una cosa de recibir a 200, 300 estudiantes que les iban a traer de nuevo algún nivel de ganancia, pero tampoco tan importante como para arriesgar o poner en entredicho, ponerse en conflicto con la pareja a tal punto de que pudieran tener un inicio de conflicto que les llevara a discusiones que ellos no quieren y donde saben de que con la Chayo hasta ahora la tienen toda que perder en términos de los intereses comerciales que pueden seguir ellos capturando con este régimen. A quien escuchamos es Javier Meléndez, analista en temas de seguridad y defensa y director del Centro de Pensamiento Centroamericano Expediente Abierto. Meléndez asegura que bajo ninguna circunstancia el ejército pondría en riesgo los negocios turbios con el poder, en el que opera la dinámica de ganar-ganar, en la que la UAM es uno de los menos lucrativos. La Universidad Americana ofrece posgrados y educación continua Según reveló una fuente universitaria que pidió el anonimato, los ingresos anuales de la UAM sobrepasan los 10 millones de dólares. Dice que legalmente la UAM es una asociación civil sin fines de lucro, pero en realidad está controlada por una sociedad anónima denominada IDEA. Los edificios y terrenos de esa universidad fueron adquiridos con el dinero generado por la misma entidad a lo largo de los años, pero fueron registrados a nombre de IDEA, que cobra por ellos un alquiler a la UAM, disfrazando de esa forma la extracción de utilidades. El Ejército, a través del Instituto de Previsión Social Militar, afirma, posee el 40% de las acciones de IDEA y nombra a su presidente, mientras que el resto pertenece a varios socios privados. El Ejército, que es el dueño de la UAM, debe esa propiedad o debe ese favor de haberle permitido comprar a la UAM al régimen, a Ortega. ¿Por qué? Porque Ortega es el que le dio la plata para que creciera el holding empresarial que tiene el Ejército a través del Instituto de Previsión Social Militar. Entonces hay una cooptación del Ejército por parte de Ortega que la hizo utilizando el mecanismo económico. Es decir, el Ejército no va a negarse a lo que le diga Ortega y en este caso no va a poner en riesgo absolutamente ninguna relación estable entre la institución y el régimen y Ortega. Esa es la opinión de Roberto Zamcam, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, que coincide en que tras la UAM están los intereses del IPSM. Hoy el presidente de la República y jefe supremo del Ejército de Nicaragua ha tomado mi promesa de ley. Lo hago convencido que soy un soldado del pueblo. Los consultados por ahora sostienen que bajo ningún esquema, los militares, señalados de cómplices y autores de la represión de 2018, darían la espalda a sus amos, que son quienes ilícitamente les han permitido enriquecerse. Ponen en riesgo los grandes conglomerados empresariales que tienen en alianza con el régimen y que en el 2007 han crecido brutalmente al amparo del robo descarado que han hecho en el Estado, pero también del robo que han hecho con los fondos venezolanos y otros fondos. Entonces, poner en entredicho la decisión de la pareja malévola de no acatar la orden de recibir a los estudiantes significaba poner en juego todo eso. La amistad perversa entre ellos, los intereses empresariales, la fluidez de recursos que le garantiza el régimen a través del presupuesto general de la República, las posiciones de diversos mandos del ejército sandinista en diversas empresas e instituciones de Nicaragua. Es decir, es una telaraña, un conglomerado de intereses que ellos no van a sacrificar por 300, 500, 600 estudiantes, por supuesto que no, es decir, ahí no hay vuelta de hoja, ahí si el régimen dice no acepten estudiantes, ellos van a acatar la orden. Otro de los puntos que se pone en tela de duda es si el ejército tuvo participación para aprobar el ingreso de estudiantes ex UCA a la UAM. Algunos de los consultados valoran que la orden se generó por parte de autoridades académicas, porque no existen dudas del sometimiento de las Fuerzas Armadas a la voluntad política de la dictadura nicaragüense. Por lo tanto, no se arriesgarían a contrariar a sus superiores. El ejército se debe a Ortega, está sometido totalmente, vinculado económicamente, le debe muchos favores a Ortega, y no le importa poner en riesgo por 600 alumnos, pues que independientemente de que representen un costo económico o una pérdida de oportunidad económica, es decir, eso no es importante de cara a la relación entre Ortega y el ejército. Según la página web de la UAM, cada estudiante inscrito en ese campus debe pagar 200 dólares en concepto de matrícula anual, y el arancel mensual, en dependencia de la carrera, oscila entre 370 y 240 dólares. Incluye el programa UAM College, que se ubica como el más costoso, 500 por matrícula del año y 560 mes a mes. La universidad ofrece 21 maestrías, 25 posgrados, diversos diplomados y cursos cortos. Además, el título de costo de grado, de los pocos precios que están en Córdobas, es de 1.500. Por la publicación en la Gaceta, cobran seis Córdobas, y los gastos de graduación ya están estipulados en 750. Un ejército para defender la paz. Un ejército para defender la soberanía del país. En momentos, nuestros invitados nos detallan por qué es importante para el ejército tener entre sus negocios a la UAM, la universidad que le cerró las puertas a los alumnos ex UCA. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Esta Universidad Nacional Casimiro Sotelo asegure, garantice y tenga como objetivo y meta como todas las universidades nacionales la mejor educación al menor costo posible. El temor de Rosario Murillo a que la Casimiro Sotelo quede vaciada de estudiantes es porque revelaría su fracaso político y sería un golpe para sus ingresos, recalcan nuestros consultados. Por esa razón, la Universidad Estatal finalmente aceptó que funcionará de forma autofinanciada, o sea, que el discurso de gratuidad quedó solo en los videos de la rectora del CNU Ramona Rodríguez y del designado rector Alejandro Yonet. Informándote que la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro será gratuita. Nuestros estudiantes no pagarán ningún tipo de arancel. Les anunciamos que esta Universidad del Pueblo es gratuita para garantizar la formación y el futuro de los jóvenes. No habrá ningún arancel o pago en esta universidad. La UAM se podría convertir en el talón de Aquiles del régimen. Los estudiantes traducidos en dinero se leerían y al Ejército no le conviene estar distanciado bajo ningún concepto de la dictadura que protege, ni empañar su negocio universitario, el más decente de entre todos los que está involucrado. La Universidad es una de las joyas de la corona empresariales del Ejército. ¿Por qué? Porque, a ver, seamos claros, seguramente la Universidad no le genera tantos ingresos como otras empresas brutalmente grandes que tiene el Ejército. No le genera más ingresos que el Banco de Finanzas, no le genera más ingresos que las megaferreterías que tienen y que se encargan de suministrar materiales y equipos a decenas de obras de construcción que el régimen impulsa. No le genera más ganancias que otras propiedades y otros negocios que tiene el Ejército. Pero, lo que sí le genera es mucho prestigio institucional dentro de lo poco que podría aspirar este Ejército traidor y sandinista. ¿A qué me refiero con eso? Debemos tomar en cuenta que la Universidad Americana hoy en día pudiera ser o es el único bastión que le queda a la poca clase media y clase media alta que hay en Nicaragua e incluso ahí aparecen de pronto hijos de gente rica sandinista y gente rica no sandinista que por una u otra razón no pudieron o no quisieron irse a estudiar a Estados Unidos. Entonces, la Universidad se supone que le debía de dar algún nivel de capital social al Ejército. Pero claro, esto hay que ver una justa medida de las cosas. Un capital social a un Ejército, que es uno de los pilares de la represión del régimen, ya no es tan así. Pero, de nuevo, es una joya de la corona porque le da prestigio social, le daba capital social y le permite mantener una relación cercana con los hijos de las élites que apoyan, élites perversas que apoyan ese régimen tanto del sandinismo como de la derecha. El Ejército sabe que debe protegerse y proteger a sus amos. En la represión de 2018 se identificaron armas de alto calibre que son de uso exclusivo de esa entidad y a ellos se les acusa de preparar y armar a los paramilitares e infiltrar a sus soldados. Aunque el cuerpo armado negó su participación, jamás se atrevió a desarmar a esos grupos que operaban al margen de la ley, pero financiados por el mismo FSLN. ¡Viva el comandante Daniel Ortega! Y esos apoyos incondicionales entre el Estado y la institución son los que se deben saldar, indica un informante que prefirió omitir su identidad por seguridad. El Ejército le da a ellos oportunidades de enriquecimiento y de hacer nuevos negocios y ampliar sus negocios actuales, mientras que el Ejército le ofrece seguridad y estabilidad al estatus cubo del régimen. Entonces es una relación biunívoca, de conveniencia, pero que en el fondo hay intereses sumamente económicos. En otras palabras, el Ejecutivo protege, o la familia, o la pareja presidencial protege en este caso los negocios presentes y futuros del Ejército, los deja hacer cuanto ellos quieran hacer en materia de negocio, les garantiza impunidad en sus negocios y ellos les dan seguridad. Ahora, ¿cómo encaja todo esto que estoy diciendo en el tema de los 600 estudiantes? Bueno, que lo más probable que haya ocurrido ahí, a mi modo de ver, es que la UAM haya rechazado, siendo un negocio del Ejército, haya rechazado estos 600 estudiantes para que no encontraran otra posibilidad más que regresar a la UCA y que la UCA no perdiera esos ingresos, o la Casimiro Sotelo. Ahora queda por ver si el nuevo negocio con la educación le saldrá rentable a Ortega y Murillo, y si su jugada de bloquearles la entrada a la UAM a los ex UCA tendrá resultados. Por el momento, la Casimiro Sotelo pospuso un mes el inicio del segundo semestre y programó para el 25 de septiembre el reinicio de clases. Dicen, están evaluando expediente por expediente para identificar a alumnos que provienen de familias de escasos recursos económicos, pero lo cierto es que no parece que el estudiantado se esté desbordando a matricularse. Hombres y mujeres, hijas e hijos de las familias de escasos recursos económicos de esta Nicaragua bendita y siempre libre. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Usted puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. También puede informarse todos los días a través de todas nuestras redes sociales. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.